La cuestión de la reunión con Garamano se dio sola y exclusivamente en el marco de la competencia de quien es la máxima autoridad de un ministerio que tiene a cargo la Dirección Nacional de Testigos Proregidos. Miren cómo será la imposibilidad de que a mí me guionara o tenga tanto contacto con el Ministerio de Justicia o con la AFI que la reunión la tuve que pedir por favor a un periodista. ¿Por qué se la pide a un periodista? Por cuestiones que tienen que ver con disconformidades mías que hacían amistadía dentro del programa. El día 29 tengo una discusión importante con Franco porque parte de mi declaración indagatoria estaba publicada en el diario Clarín por el señor Claudio Saboya. Específicamente una cuestión que tenía que ver con la parte del señor Echegaray. El problema vino, que después lo vamos a ver en fojas, es que cuando nosotros solicitamos la inversión indagatoria se le pidió por favor al juzgado que extreme la publicidad de la fecha y del horario por una cuestión de que yo estaba dentro del programa. Cosa que el que vulneró eso fue mi propia defensa. Diferentes personas me empiezan a manifestar que los intereses de mi defensa ya no serían tan inherentes a mi persona sino que serían a la figura del señor Lázaro Báez. Entonces, al tomar conocimiento de este escrito, ¿yo qué es lo que hago? Silencio, por favor. Fojas 28.006 de este expediente. Señor juez Casanelo, amplio indagatoria. ¿Cómo lo presento? Por derecho propio. Llamativamente, llamativamente, el contenido de toda esta declaración es lo segundo que habíamos combinado con el fiscal Marijual. Todo lo inherente que tiene que ver con la actuación de Lázaro Báez.